Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Conoce todos los beneficios a tu salud que el chocolate tiene para ti. Veamos cuáles son. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. Si eres de los que gusta el chocolate solo porque alguna vez escuchaste en el cine o la televisión que es bueno para mantener tu estado de felicidad siempre activo, déjame decirte que aún te falta conocer más sobre este ingrediente. Hoy aprenderás algunos beneficios para tu salud que puede brindarte el chocolate. Toma nota. Propiedades para mejorar tu función cardiovascular con el chocolate. Consumiendo por lo menos una vara de chocolate al día, establecerás un punto para que los infartos y demás problemas de tu aparato circulatorio se mantengan siempre al margen de tu vida. Baja tu presión sanguínea descontrolada es un beneficio del chocolate. Chocolate moderadamente para contribuir a tu pérdida de peso. Investigaciones realizadas por expertos encontraron una relación entre el consumo de chocolate negro con moderación y los resultados exitosos en la disminución de peso de su grupo de estudio. Añade una vara de chocolate a tu dieta, pero recuerda con moderación. Chocolate para fortalecer tu primera etapa de maternidad. Madres que consumen chocolate negro durante su embarazo experimentarán una mejor relación de maternidad con sus recién nacidos. Consumiendo chocolate transmitirás a tu futura criatura los mismos efectos beneficiosos que una vara de chocolate te otorga. Cualidades antidepresivas presentes en el chocolate. Gracias a la presencia de un alcaloide denominado teobroma, cuando consumes cacao durante una depresión te verás beneficiada de una dulce de alegría y motivación para que no pierdas tu brillo. Mejora la salud y belleza de tu piel con chocolate negro. Aumenta tus dosis de flavonoides cuando consumas chocolate negro, lo que representa una mejor protección para tu piel, especialmente cuando la expones a rayos ultravioleta del sol. Seguramente no sabías todos los beneficios que tiene el chocolate para ti, pero recuerda, nada de excesos, consúmelo moderadamente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.